En el Tucumano A ver, a la orden de Ceballos, tiro libre para Linqueño ¿Quién le da? Hay tres Va el paraguas por afuera ¡Golazo! ¡Golazo del Linqueño! ¡Golazo! Del número 7 de Mauricio Pavón Zárate De los mejores en el 2023 apareció Para ser el primero de este 2024 de este torneo Federal A para Linqueño El primer gol del año de tiro libre Golazo de Mauricio Pavón Zárate El 7 bravo que tiene Linqueño Por arriba de la barrera, pierna derecha Nada que hacer para el arquero Jairo Díaz Que me parece que en algo allí